Bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta es la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Campus de los Huracanes de la Organización Oriente de Fútbol Americano. Conozcamos parte de la historia de este equipo que el día de hoy será inducido al Salón de la Fama Nacional del Fútbol Americano. La Facultad de Estudios Superiores Aragón surge de la necesidad de una institución educativa que satisfaciera la alta demanda de la población escolar que se concentraba en Ciudad Universitaria, por lo que fue necesario llevar a cabo un programa de descentralización y ubicación de estudiantes en las zonas de mayor demanda educativa. La FES Aragón inicia sus labores el 19 de enero de 1976, teniendo como propósito regular el crecimiento de la población escolar, redistribuir la oferta educativa y contribuir a la expansión y diversificación del sistema de educación superior del país. Originalmente fue planeada para atender de 15.000 a 20.000 alumnos, guardando proporciones adecuadas entre instalaciones, alumnos, personal docente, administrativos y superficie de terreno. Arquitectura, derecho, diseño industrial, economía, ingeniería civil, ingeniería mecánica, eléctrica, pedagogía, periodismo y comunicación colectiva, relaciones internacionales y sociología, fueron las primeras licenciaturas impartidas en este recinto. Para ese entonces, el fútbol americano estudiantil tenía ya 49 años de existir en Ciudad Universitaria. Nació en 1927 bajo el nombre de la entonces Universidad Nacional de México, cuando algunos alumnos introdujeron de Estados Unidos, de manera informal, la práctica de este deporte. La Liga Mayor apareció en 1936 y el año 1952 será recordado porque la UNAM tuvo listo su nuevo estadio al sur de la Ciudad de México. En 1970 nacieron los tres conjuntos representativos de la UNAM, Cóndores, Guerreros Aztecas y Águilas Reales. Al igual que la reestructuración educativa por la que nació la FES Aragón, se dio también una nueva configuración en el ámbito deportivo, principalmente en lo que al fútbol americano se refiere, ya que surgieron los equipos de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ENEP Acatlán, Osos Huatlicue y la Escuadra del ENEP Aragón, a la que primero se le denominó Chitas y después Huracanes. La historia de los Huracanes de Aragón surge de un proceso electoral para establecer la Sociedad de Alumnos, entre los grupos estudiantiles de las planillas oro del área de Derecho, apoyados por las áreas de Ciencias Políticas, y el grupo de la planilla azul que buscaba el predominio como se estilaba en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Por lo regular, la planilla dorada resultaba siempre la ganadora, y para festejar su triunfo, se destinaba una semana de festividades que involucraban principalmente actividades culturales como deportivas, destacando un torneo de tocho. La emoción del emparrillado era vivida por equipos representativos de las carreras de Derecho, Ciencias Políticas, Diseño, Ingeniería, Arquitectura y Pedagogía. El campo, la explanada de la ENEP Aragón. Obvio, no podían faltar los preciados laureles a los ganadores de los tres primeros lugares, siendo la propia planilla dorada la encargada de entregar los trofeos. Estos encuentros, que para los jugadores eran como si estuvieran disputando la final de un campeonato, movieron la inquietud de los estudiantes para buscar apoyo y crear un espacio que permitiera la promoción, fomento y desarrollo del fútbol americano en la ENEP Aragón. Para el primer semestre de 1978, representantes de los equipos de las diferentes carreras impartidas en la escuela acudían cotidianamente a la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, buscando respuestas favorables a sus propuestas sobre el fútbol americano en la ENEP. Ahí conversaban con el ingeniero Alejandro Elcavernas Cadaval Torres, Jaime Montes, Santiago Caballero Ortega y Ricardo Chávez Nogueira. Fue entonces que el ingeniero Eduardo Lozada Aguilera hizo suya la petición de un grupo de estudiantes de la ENEP Aragón, específicamente de quienes fueron parte de sus fundadores, entre los que destacan Ignacio Pérez Horta, Daniel Romero, Arturo Alvarado, Roberto Ramos Ruiz, Manuel Martínez Ortiz, así como Ricardo Morlet, quien en aquel entonces fungía como coordinador de actividades deportivas en el plantel Aragón. De esta forma, para 1979 surgen los Chitas, equipo representativo de Liga Mayor del ENEP Aragón, que contaba dentro de su staff de entrenadores, nada menos que con el coach Eduardo Caracol Lozada, también con Agustín López Zavala, Alejandro Garizoain, Carlos Ruiz Torres, Hugo Calvillo, Ignacio Pérez Horta, el coach Roberto Holguín y el doctor Eduardo Simet, entre los médicos y traumatólogos del equipo. Cabe destacar que los Chitas siempre pertenecieron a la categoría superior primavera, promovida por la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Entre los nombres que fueron propuestos, estaban Cantos Salvajes, Tiguerillos, Linces, Buitres, dejando como nombre oficial el de Chitas, colores naranja, negro y blanco, aunque en ese mismo, para poder competir en la categoría de su periodo primavera, 1979. Sin embargo, el nombre de Chitas solo estuvo vigente durante esa primera temporada, ya que al término de la misma y con el fin de aprovechar la oportunidad de pertenecer ese mismo año a la Liga Mayor de Otoño, el conjunto cambió de nombre a Huracanes. ¿Cómo escogimos el nombre? La elección del nombre fue algo chistoso. Querían que pusiéramos un felino como el emblema que representa nuestra UNAM. Dijeron muchos nombres, linces, jaguares, tígueres. En el momento que estábamos en la elección, se forma un gran remolino en nuestro campo. Algo especial en la época del año, el ENE Paragón, creando un remolino de magnitudes en ese momento gigantesco. Con este nuevo surgimiento de la Organización Oriente de Fútbol Americano Huracanes, y gracias al apoyo incondicional del coach Lozada, nace de la nada y nutriéndose con estudiantes que provenían en su mayoría de Nexahualcóyotl. En su otra parte muy importante, municipio de Catepec, y finalmente de la zona oriente de la Gustavo Madero. No teníamos la posibilidad de acceder a una de las mejores escuelas en el fútbol americano, que era la preparatoria 9, porque la preparatoria 9 era Semillero de Aguilas Reales. El equipo fue apadrinado por el propio entrenador en jefe del conjunto norteamericano colegial de la Universidad Estatal de Pensilvania, los Leones de Nittany, equipo de renombre en la National College Athletic Association, ya que desde los noventas formaba parte de la Conferencia de los Diez Grandes en Estados Unidos. Cabe destacar también la mención del coach Lozada en cuanto a las clínicas impartidas por la Universidad Estatal de Pensilvania, que nos ayudaron bastante, nos dieron bastantes logros y bastantes méritos para superarnos en la cuestión deportiva. Posteriormente hubo una invitación a mi persona para ir a jugar a Pensilvania. Por una lesión no pude acudir y se vino abajo el proyecto posteriormente, pero quedó ahí en esta organización. Es el logro que tuvimos, esa oportunidad de haber llegado a estas semifinales. Con el sueño cumplido de tener y pertenecer a un equipo de fútbol americano, y también al contar con un coach como Eduardo Lozada, interesado al 100% en sus pupilos, no solo como jugadores, sino como personas y estudiantes, y el saber también que se tenía como tutor al entrenador en jefe de uno de los mejores equipos colegiales en Estados Unidos, Esto motivó al equipo para que dos veces jugara la final de su conferencia, primero frente a la ola verde de Upixa del Instituto Politécnico Nacional y después contra osos del ENEP Acatlán. Tiene mucho que ver con los semilleros que alimentaban al equipo de la entonces ENEP Aragona, los huracanes. Esto es, los muchachos integrantes de los equipos de Liga Mayor, o del equipo de Liga Mayor venían de la Prepa 3, del CCH Vallejo, de la Prepa 7, de la ENEP Zaragoza inclusive, y de la propia ENEP Aragón. Entonces, efectivamente, confluimos a esas temporadas, a esos equipos de fútbol americano, una gran cantidad de estudiantes de las carreras impartidas en la ENEP Aragón. Como en mi caso, en la carrera de derecho, el caso de Agustín Medel, Armando Arevalo, Javier Valderas, Carlos Valdés, en fin, lo que mi memoria me trae ahorita, Armando Correa, Julio Tazán, Julio Galicia, Miguel Bazán, el Yosio, Mario Atanque, Mario Valadés, el Sarucán, el Poncho de la Rosa, muchos muchachos de ciencias políticas que se me va ahorita el nombre, el Carlos, en fin, una playa de muchachos que llegamos a integrar el equipo, y que, afortunadamente, la escuela nos permitió la oportunidad de estudiar una carrera que, con un gran esfuerzo, seguramente de todos y cada uno de nosotros, hemos podido desarrollar en mayor o menor medida. Fue tal el impacto que Huracanes creó alrededor del fútbol americano en la ENEP Aragón, que jóvenes vecinos de la zona empezaron a interesarse por este bello deporte, y encontraron en Huracanes, no solo un equipo donde jugar, sino otra familia más a la que pertenecían de manera fraterna. En la colonia donde vivía, estaba en un proceso de urbanización, para entonces, bueno, pues estaba a un lado la ENEP Aragón, tuve la fortuna de tenerla a unos pasos, pero yo quería algo más, yo sí tenía como esas ganas de saberlo, de que era ponerse un casco, una utilería, veo a unos, a un chico que va con su utilería, y va caminando por la calle que es Rancho Seco, oye, hay, este, aquí hay un equipo de fútbol americano, no, pues que sí, al fondo, en la ENEP Aragón, ahí se encuentran entrenando, y, pues nos dedicamos a seguirlo, ahí vamos mi hermana, mi mamá y yo, siguiendo a este chico, hasta que llegamos a las instalaciones, y cuando llego a la ENEP, y las veo, me quedo así como que, wow, para mí era algo, algo nuevo, y algo emocionante, ver, corriendo a jugadores de liga mayor, porque estaban entrenando, y a chicos de infantiles, con su utilería, con su jersey, su casco, y yo estaba maravillado. El crecimiento deportivo de los huracanes, permitieron la creación del patronato, de la organización Oriente Huracanes de Fútbol Americano, al que se integraron, no solo exjugadores de chitas y huracanes, sino profesionistas universitarios, como los licenciados, Abraham y Augusto Ortiz Rodríguez, que en aquel entonces, pertenecían al UFED jurídico, Basham Rinsch y asociados. En esos momentos, cuando ingresé, tuve la fortuna, de conocer al licenciado Enrique Ortiz, que en ese tiempo, era presidente del patronato de huracanes, quien me dio la oportunidad profesional, de desarrollarme como pasante en derecho, y después como abogado en su despacho, un gran amigo, una persona a quien me admiro mucho, que es mi mentor profesional, y pues esa es parte de mi historia aquí, con esta organización a la cual le debo mucho, ser una persona de trabajo. También traspasó fronteras, atrayendo la atención de personas, que nada tenían que ver con el fútbol americano, como el expresidente de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, el ingeniero Héctor Jerónimo Calatayud Izquierdo, quien se llevó el nombre y logos de los huracanes, a competir en los rallies de autos clásicos, vintage, durante cinco años consecutivos. El coach Eduardo Lozada, que era el entrenador y jefe de la Organización Oriente del fútbol americano, los huracanes del Ede Paragón, lanzó una convocatoria a los estudiantes de la escuela para que participáramos en un torneo intramuros, un torneo intercarreras de fútbol americano, auspiciado por la propia Organización Oriente, por los huracanes, y se formaron ocho o diez equipos, uno por cada carrera, de las que en ese entonces se cursaban en la escuela. Déjame decirte que hubo equipos de la carrera de Derecho de la Mañana, de la carrera de Derecho del Torneo Despertino, de las ingenierías, de ciencias políticas, de arquitectura, y se jugaron en 1984-85 cuatro torneos intercarreras que sirvieron de base para la convocatoria a la categoría de intermedia de 1986. Entonces, para esta primera temporada de intermedia de esta segunda etapa de los huracanes, pues llegamos una gran cantidad de muchachos estudiantes de la Ede Paragón de todas esas carreras a las que me he referido. Los huracanes también contribuyeron a las instalaciones deportivas con las que hoy cuenta la Facultad de Estudios Superiores Aragón, un campo de fútbol americano, un inmueble con infraestructura para la atención multidisciplinaria del deporte, con baños y vestidores, gimnasio, así como oficinas administrativas, área de usos múltiples y espacios para la atención de medicina, de rehabilitación y psicología. Los huracanes del entonces Ene Paragón dejaron una huella imborrable en sus diferentes generaciones, formadas por destacados jugadores universitarios y extraordinarios profesionistas, hombres de bien que mantendrán viva la historia de este destacado conjunto universitario, integrantes de un equipo que demostraron que trabajar juntos no es una virtud, es una elección, un placer que se vive una sola vez, no como un sueño, sino como la mejor de las realidades, poder pertenecer a una hermandad como la del fútbol americano, una hermandad que sobrepasa el tiempo y que está por encima de cualquier barrera, una hermandad que a pesar de todo se ha convertido en una fraternidad única que los ha unido para siempre, la hermandad Puma, la hermandad Huracanes. La formación que tuve en este deporte se lo debo todo al coach Eduardo Lozada, se lo debo todo a mis coaches que estuvieron en ese entonces, el coach Negrete, al coach Alfredo Magaña, el famoso Borjita, y a todos mis compañeros que me acompañaron desde Carlos Valdés. Pues quiero hacer un llamado, quiero hacer un llamado a todos los que pasamos por esa organización, a que no nos olvidemos de ella, a que voltemos a verla, a que seamos agradecidos, seamos agradecidos porque pasamos una etapa riquísima en experiencias enriquecedoras de nuestro carácter, de nuestro espíritu, porque eso lo llevaremos toda la vida, esas tardes en las que competimos, cabal y lealmente unos contra otros, por una posición para jugar, por una posición para quedarnos en el equipo, por nuestro orgullo personal, por el orgullo de cuerpos que se inició a ser parte de un equipo como en el que estuvimos. Hay que voltear a ver a nuestra escuela, hay que poner nuestro hogar no de arena, desde ir a este afán que traemos ahora de que regrese el programa, hacer presencia, a lo mejor llevar un refresco, a lo mejor llevar una planta, a lo mejor llevar algo por lo que podamos aportar y decir aquí estoy, aquí estamos todos con el afán de que el fútbol americano se implante nuevamente en nuestra escuela y en uno o dos o tres años vayamos a los estadios de la universidad o del país a ver al equipo repetido de nuestra escuela competir como lo hicimos nosotros. Haciendo mención y felicitando a todos los jugadores, exjugadores veteranos, coches y todo el personal que tuvo la oportunidad de jugar con Huracanes. En estos momentos ingresa Huracanes al Salón de la Fama como un equipo representativo de la universidad, haciendo historia e ingresando a un evento importante. es para mí un orgullo haber pertenecido a esta organización y felicitar a todos mis excompañeros jugadores y todo el personal que ha participado en esta organización. ¡Goyam! 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 ¡Gayu, quechurrarra! ¡Gayu, quechurrarra! ¡Goyam! ¡Una Carte!